Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Joven, ¿no? Chica joven. Y ella me dijo, no sé, tampoco me veo tan roca. Yo era tan poco y como ella vea tan poca, es lo más normal que tenías que parecía tan loca. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. No sé por qué me des la vida y luego me matas. No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas. No sé, para ti tan solo suerte. No tengo ni idea. ¡Perdido, perdidísimo! ¡Sí, las doy! No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde, no sé. Yo tan solo veo miedo, un querer, pero no puedo y no sé lo que hacer. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. ¡Bravo! ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, se desmontó la teoría! Estamos a cero. A mí la mía se refuerza, creo. Pero bueno. Increíble, pero... ¡Menuda garra, menuda garra! Bueno, bueno, a la actuación, ¿qué os ha parecido? Yo creo que lo ha hecho genial, lo ha hecho increíble. O sea, mis enhorabuenas. Eh, mis enhorabuenas, si está así, bueno, da igual. He hecho una actuación súper digna, genial y chulesa. ¡Qué disfraz! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He tenido una revelación. Yo tengo un estremecimiento en el lado oscuro de la fuerza. A ver, ilumínanos. ¿Vale? Estoy súper iluminada. He sentido la fuerza, el estremecimiento. Yo también la he sentido. Yo también la he sentido. Estamos cada uno a su bola. ¿Quieres preguntar algo para confirmar tu teoría? Sí, quiero preguntar algo. ¿Tienes un hermano cantante? Pero qué curioso eres. Qué curioso soy. Pero qué curioso eres. Eso no es una respuesta. O sea, eso es sí. Oye, en Echando Balones Fuera. Eso no sabemos si es sí o no. Malú, te dejo otra pregunta a ti, Malú. Venga. Vale. A ver, es que yo me siento súper iluminada, ¿eh? Venga, a ver, Malú. ¿Trabajas en A3 Media? Ay, 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 Malú. Pero no me ves aquí estoy. En A3 Media. Yo creo que me ha dicho que sí con sutileza. Yo tengo la misma teoría que tú. Oye, compartid un poco a ver que estoy perdido. A ver, vamos a ver. Voy a elaborar mi teoría. Bien, primero yo creía que era una persona que era cocinero. Yo creía que era un hombre. Cocinero. Me encantaría. Que te encantaría, ¿verdad? Que leitaros con mis platos favoritos. Vale. ¿Qué? Entonces yo estaba equivocado. Porque dice, porque dice, porque dice que está enamorado. Y porque dice que le gusta un bicho. Por lo tanto, no es David Muñoz, sino Cristina Pedroche. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Cristina! ¡Cristina Pedroche! Pero, pero, vas bien encaminado. Muy bien encaminado. Pero también, también digo por decir, como no has respondido con certeza a ninguna de las preguntas que se le ha formulado, también voy a decir una chorrada, ¿vale? Venga, ¿qué pasa con Tamara Falcón? ¿Qué pasa? También podría ser. ¿Qué pasa? ¡Claro, cocinera! ¡Cocinera! Pero no está enamorada. ¡Ah, sí está enamorada de Dios! ¡Sí! ¡Sí! Camino por la selva, no sé si te encontraré, oigo animales, cuáles hoy descubriré. ¡Vale! ¡Es la Pedroche! ¡Es la Pedroche! ¡Es Cristina Pedroche! A muerte, estoy a muerte total, es Cristina Pedroche. ¡Vamos! ¡De verdad! Sí, siento no deciros otra cosa, pero es que es. Pero, ¿has visto cómo baila? Eh, bueno, como Cristina Pedroche. Amigüedad. ¡Malu! Yo es que creo que es Cristina Pedroche. ¡Claro! Amigüedad.